Soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia Si eres colombiano, envíanos tu video a info.iberoamericatv.tv contando que extrañas de Colombia Los anuncios de col, bol, 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 bol Las papas margarita Mi bandera, mi camiseta, mi sombrero volteado ¡Guarito! Y celebra con nosotros este 21 de julio El Día de la Independencia, en la Hacienda el Encuentro Recuerda, ¿Qué extrañas de Colombia? info.iberoamericatv.tv ¡Que voy pa' Colombia! ¡De la palabra de la energía! Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi cor Corazón De aquello amor Muestra tu pasión Oh, 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 oh Gracias por ver el video